Bueno, el canal había llegado ya a la cifra de lo que vienen a ser los 7000 suscriptores Y creo que era bueno lo que vendría a ser refrescar un poco la memoria Así que aquí en este video en los comentarios pueden dejar sus preguntas para en un video yo venir y contestarlas Tienen plazos de lo que vendría a ser hasta el día jueves 23 si no estoy marcado en la fecha Y bueno, ahí yo voy a poner un comentario después fijo diciendo Hasta aquí se cierran los comentarios y no se va a recibir más Y después de publicar yo hacer el video, no sé para cuando salga la verdad Y bien, entonces aprovechen